Creo que la movilización tiene que ver con que se ha activado mucha gente con vocación, con militancia, obviamente una situación de adversidad que se vive, dificultades ante el avance del desempleo, del ajuste de la gente que no puede llegar a fin de mes. Bueno, aquel que tiene vocación política y que las injusticias lo movilizan, empieza a hacer algo. Y este hacer algo es por lo menos convocarse a aquellos que tienen responsabilidad dirigencial o que asumen roles desde la dirigencia. Nosotros entendemos que en el Estado Nacional, lamentablemente, el Gobierno Nacional ha desacertado las políticas, ha generado ganancias y réditos para muy pocos y malestar para muchos. El dato terrible del crecimiento del desempleo, el dato terrible del crecimiento de la pobreza, la verdad que marca un sentido. Nosotros en esto no reivindicamos ni a partidos ni a dirigentes, no se trata de esto, sino de las acciones que toman quienes gobiernan en su momento y cuánto bien o mal le pueden hacer al pueblo a partir de las decisiones. Así, al igual, el Gobierno de la provincia de Santa Fe ha tenido claros desaciertos en no fortalecer la trama productiva en una provincia que tenía recursos para hacerlo, que no ha generado obras públicas que estén ligadas fundamentalmente a las necesidades del pueblo y fundamentalmente, obviamente, ha tenido en materia de seguridad una cantidad de desaciertos que nos ha puesto en una situación del crecimiento de la inseguridad en todo el territorio provincial. Ahí hay una clave. Se escuchó, hay que hablar también de inseguridad. Es un tema de lo que se tiene que abordar, porque la producción es un eje fundamental para reconstruir la sociedad. Pero hay que sentarse a hablar de seguridad porque el problema está. Nosotros creemos en la educación y en el empleo y el trabajo pleno y la familia, digamos, como manera de que, obviamente, no haya parámetros de inseguridad. Pero claramente hay que hablar de eso. Nosotros tenemos propuestas, nosotros creemos en eso y, fundamentalmente, nosotros tenemos la responsabilidad de no generar poses políticas. Nosotros entendemos que, en seguridad, el principal drama que se hizo es que quienes gobernaban o tenían que tomar decisiones o gobiernan y tienen que tomar decisiones respecto a la seguridad de la gente, prefieren las poses políticas. A ver qué me conviene más electoralmente. Si uno se queda en que, en realidad, hay que mejorar una fuerza policial. La provincia ha puesto jefes de policía que terminaron procesados por narcotráfico. Después nos preguntamos por qué creció el narcotráfico en la provincia. Cómo trabajamos en la prevención y en la seguridad es clave. La comunidad creo que tiene que estar unido en eso, pero los dirigentes dando respuestas claras en lo que le toca a cada uno. La justicia tiene que dar su respuesta, las fuerzas de seguridad la suya. Obviamente, tener los medios para poder dar esas respuestas y quienes toman decisiones, en este caso, quien conduce a la fuerza policial, el Ministerio de Seguridad y el gobernador de la provincia o las fuerzas nacionales, son los que tienen que asegurarnos la prevención necesaria.